Hola, buenos días. El motivo de convocar los medios de comunicación es, bueno, ya sabéis que a Rafael Casado lo conocéis, candidato número 4 del Partido Andalucista, y también presentaros a Alejandro, candidato número 11 en la convocatoria por el Partido Andalucista. Aparte de la presentación, deciros que el objetivo de la rueda de prensa es para hablar un tema muy importante que nos afecta a todos los celuqueños y, por lo menos, las pretensiones del Partido Andalucista es el tema referido a la empresa municipal de recaudación de tributos e impuestos de Sanlúcar. Con más brevedad posible, pues, Alejandro, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días. Yo voy a hacer referencia al tema que acaba de hacer referencia Juan José. Primero, estamos hablando de un convenio que se firmó a lo largo de esta legislatura, si mal no recuerdo, a finales de 2009, principios de 2010, y hablamos de un convenio que convierte una empresa que es totalmente eficaz en un chiringuito de feria, ¿no? Hablamos de una empresa que a lo largo de todos los equipos de gobierno que han pasado por Sanlúcar era una empresa eficaz, una empresa que recaudaba a unos niveles cercanos del 90% y que este convenio, que sería digno de un ayuntamiento de los más deficitarios de la provincia, de los más deficitarios de España, nos lleva a que Sanlúcar nos salga muy caro ciertos gastos del ayuntamiento. Este convenio lo que viene a hacer es a que la Diputación de Cádiz adelante liquidez al ayuntamiento, liquidez que son estimaciones de recaudación que son inferiores a las que anteriormente se llevaban a cabo, y no solo eso, sino que además esto conlleva una serie de gastos, como unos intereses, un 20% en las multas de tráfico, que cada ejercicio fiscal se incrementan en 10,35 euros por sanción y un 2% del importe de la recaudación. Lo que se obtiene como conclusión es que este equipo de gobierno tiene un problema serio de gestión de las cuentas del ayuntamiento y que con este adelanto lo que se pretende, evidentemente, es una limpieza de cara del equipo de gobierno y, como no, a los saluqueños, como ya les dije antes, nos sale muy caro. Desde el Partido Andalucista lo que se pretende y lo que vamos a ofrecer en el programa electoral es que la empresa Eresan, la empresa de recaudación municipal, vuelva a ser lo que era, una empresa eficaz, eficiente y al servicio de la ciudadanía. Y lo que es totalmente insostenible es que, a pesar de esta mala gestión, la deuda municipal, y a pesar de haber hecho una auditoría, la deuda municipal se haya incrementado en alrededor de 20 millones de euros. Por lo tanto, sin más, solamente llegar a la conclusión de que este equipo de gobierno y, personalmente, la delegada de Hacienda, poca idea tienen de la gestión municipal de los recursos de este pueblo. Muchas gracias.